Quisiera comenzar por explicar las tareas que comencé a desarrollar una vez que acepté la proposición de Josu Rutia como posible entrenador del Athletic en caso de que él triunfara en las elecciones. Mi primer deseo es poder expresar que tuve hasta el momento un comportamiento serio y un comportamiento responsable en todo lo que está vinculado al conocimiento. De lo que entiendo que debo observar para intentar realizar la tarea de entrenador del Athletic en caso de que me tocara con eficacia, con responsabilidad, de manera consciente. Lo primero que yo hice fue ver la cantidad de partidos que ha jugado en la temporada 2010-2011, los partidos de pretemporada, los partidos de liga, los partidos de copa, algunos amistosos que se dieron también en el curso del año con posterioridad a la pretemporada. Yo he visto cada uno de los 42 partidos dos veces para profundizar los datos que busco o que necesito. El procedimiento es, en este caso, vamos a tomar este ejemplo, Atlético de Bolivar en Mallorca, ver la formación y la distribución en el campo de los jugadores del Athletic. Entonces, acá ustedes van viendo las pelotas detenidas a favor, las pelotas detenidas en contra, presentadas de este modo. Uno va reconociendo una forma de comportamiento, tanto en las detenidas para defender como atacarlo. Eso lo hace en el propio equipo y en los equipos rivales también. Acá está un poco, estos son los esquemas que enfrentó el Athletic durante toda la temporada, empieza de nuevo. Bueno, estas son las fichas que tenemos de cada jugador, donde está la edad, los partidos jugados, los minutos que jugó. Fuimos agregando fotos para conocer aún más profundamente la fisonomía de cada jugador. Demostrar que si toca saludar, uno sepa quién le da la mano. Esta es una cosa muy común en Gurpey, que pelea con los árbitros y ahí está asombrándose de las decisiones arbitrales. Ay, discúlpenme, necesito ir un segundito al baño. ¡Qué video! ¡Qué hallazgos de Marcelo Bielsa!